La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. En sesión solemne, el Cabildo de Morelia entregó la aprecia a Amalia Solorzano Bravo a la doctora Katherine Rose Ettinger, docente e investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por sus aportaciones y estudios científicos sobre historia, teoría y conservación de la arquitectura, reconocidos a nivel nacional e internacional. Ettinger, al recibir el reconocimiento, aprovechó para resaltar el papel de la mujer en la actualidad, así como el apoyo de su esposo, el gobernador Salvador Jara e hijos en cada proyecto iniciado para continuar con su camino profesional. Que aún en el ámbito universitario, la mujer parece seguir en desventaja. Aunque en la educación superior ya tenemos cifras equilibradas en términos de género, conforme se suben el nivel de habilitación, se reduce la proporción de mujeres. Originaria de Fullerton, California, Estados Unidos, pero naturalizada mexicana desde 1984, cuenta con estudios en antropología en la Universidad de California, estudió la carrera de arquitectura y la maestría en arquitectura, investigación y restauración de sitios y monumentos en la Universidad Michoacana y un doctorado en arquitectura en la UNAM. La entrega de la condecoración se celebró en Palacio Municipal, en donde el encargado de leer parte del extenso currículum de la académica que ha publicado incontables artículos y libros, fue el síndico Salvador Abud Mirabén. La vida de esta extraordinaria mujer que enfrentó el choque ideológico y cultural de la migración está marcada por una sed incontenible de conocimiento. Su enorme pasión por la arquitectura y la restauración la han motivado a editar, publicando o coordinando un sinnúmero de trabajos. La doctora Ettinger se ha dedicado primordialmente a la docencia y la investigación, aunque también fungió como subdirectora técnico-académica del Centro INA Michoacán desde 1999 a 2002 y participó en las obras de restauración del acueducto de Morelia realizadas por el doctor Juan Cabrera Aceves. Participó activamente en ediciones y coediciones sobre restauración de monumentos históricos, en particular sobre el acueducto de Morelia. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura desde 1999. Fue jefa de la División de Estudios de Postgrado de la misma facultad de 2006 a 2009 y secretaria técnica del Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura de 2007 a 2009. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.